A veces, pienso en tu boquita cuando amanece Deseando que me beses Recordándome las veces que tú y yo pasamos en mi habitación Aunque tú quieras demostrarme que lo nuestro se acabó Pa' mí no se acabó Ay, no te hagas la loca Tú aún me quieres, bebé Eso se te nota Por más que...